¿Veis un partido trascendental entre los Tigres o la corrupción porcentual? Sí, la verdad que sí, por donde se lo mire sabemos que va a ser un partido muy complicado, viendo el tema que están en el mismo grupo, también el tema porcentual, que estamos ahí abajo los dos, así es que va a ser un partido de esos llamados seis puntos y tenemos que sacar la victoria como del lugar. Están a siete puntos del equipo de Cogaciu, que es el segundo lugar del grupo para calificar a la liguilla. Quedan dos posibles y ya no hay que perder puntos para tratar de calificar. No, eso estábamos conscientes antes del partido contra Toluca, que teníamos que ganar los cinco partidos para por ahí tener posibilidades de entrar a la liguilla. Estamos confiados que sí lo podemos, pudimos ganarle a Toluca, si es que estamos motivados, estamos conscientes que va a ser un partido muy complicado contra Tigres, pero seguro que si entramos con la misma actitud que el partido pasado, podemos sacar el partido adelante y traernos los tres puntos. En lo personal, este torneo ha sido bien reituado para ti en cuanto a goles. Bueno, contento porque he superado la marca de goles que metí en los partidos anteriores, pero bueno, la mentalidad mía es siempre tener continuidad en el equipo, tratar de mantenerme en el equipo titular, cosa que no se me ha dado durante todo el torneo, pero tratar de aprovechar los minutos que se me da, y más en esta recta final, que otra vez se me está depositando la confianza de iniciar los partidos, y bueno, contento por ello porque están apareciendo los goles, y ojalá que tenga un cierre de torneo bastante bueno.